Ave, Ave María, llena, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave, Ave María, llena, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios, Santa, Santa María, llena eres tú entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave, Ave María, llena eres tú entre todas las mujeres y bendita eres tú entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. María, llena, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios. Riga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Amén.